Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, un digita más. Bueno, que hacía ya un montonazo que nos grababa las novedades de Mercadona. Pero bueno, he venido a ver qué cositas tenían de interesantes para el mes de octubre aquí en Mercadona. Os voy a grabar también la colección de esmaltes, que ya sé que hace un tiempo que la sacaron, pero yo no la grabe. La colonia que ha venido nueva, dos colonias pequeñitas de flor de mayo, que creo que huelen genial. Bueno, vamos a ver también de Frozen, que hay también unos accesorios. Bueno, voy a ir dando una buen mine, voy a grabaros también alguna novedad si veo de alimentación, no sé si me va a dar tiempo. Y bueno, también os tengo que chivar una cosa, que es que me han dicho que van a venir unas cositas para Navidad, que son una pasada. Va a venir maquillaje, va a venir un montonazo de cosas súper bonitas. Estad atentas porque, bueno, pues también si puedo, os las voy a enseñar, ¿vale? Bueno, me voy a dar una vuelta por aquí, voy a ver qué veo y nada, que comenzamos ya. Comenzamos con el vídeo. Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar es esta colección que vino, que yo nos enseñé. Bueno, cuesta los esmaltes, 2,25 y es la colección esta de súper esmaltes, que por lo que veo, bueno, pues tienen este, ¿vale? Que sería, son mates, ¿no? Sí. En color berenjena. Luego tienen estos iridescentes, que molan un puñado. Este sería también en tono berenjena. En foco bien, bueno, luego sería este, como estáis viendo es como un plateado o algo así, metalizado. Este, este que es más oscurito que el otro que os he enseñado. ¡Qué pasada! Tiene así como partículitas, ¿en qué color? Parecen como doradas y plateadas. Bueno, pues están muy bien, ¿vale? Y todos estos, bueno, tienen un precio de 2,25. Bueno, ahora os voy a enseñar de Frozen todo lo que ha venido, que han venido un montón de cositas. Bueno, primero os voy a enseñar esta diademita, que estáis viendo, con esta florecita, que cuesta 3,25. Luego esta, que cuesta 2,75, las voy a sacar de ahí. Luego tenéis esta, qué mona, está a 2,90. Esta diadema, es que os la voy a quitar de ahí, porque ya sabéis que con las luces no puedo. Y bueno, pues tiene como un doble lazo de tul, en azul clarito y en blanco. Y luego, bueno, pues está Frozen. Y esta está a 3,25. Estas horquillitas tan cookies, que estáis viendo aquí, en azul y en negro, aquí de Frozen también. Bien, qué monas. Estas tienen un precio de 3,25. Este, mirad que la citó más chula. Este, a ver, ahora, este no pone el precio. Bueno, así como con lentejuelitas y con Frozen también ahí. Este también que está a 3,25. Y sería esta goma, mirad qué chula. Con ese la citó también con tul. Y bueno, pues también a 3,25. Han tenido un montón de cosas. Son como unas, sí, como parece como unas coletitas, unas trencitas. Unos trocitos de pelito, así con horquilla. Bueno, pues estos están a 3,25 también. Yo no sé si lo habéis visto, pero bueno, tendrían estas horquillitas a 3. Y estos accesorios, ¿vale? A tres cofres que estáis viendo aquí de Santoro, que están a 8,95. Neceser, el cepillito, esta esponja de estrella. Bueno, pues ese peli también, que estáis viendo ahí. Y el lote cuesta 8,95. Bueno, yo os voy a enseñar esas dos colores que ha traído Mercadona Nuevas, que son las de Flor de Mayo. El precio es de 1,50€ la de los labios, ya sabéis. Pero las dos nuevas que han sacado en rosa y en azul, las voy a oler a ver qué tal y cuál me gusta más de las dos. Primero voy a ver cómo huele esta, la rosita. Esperad un momentito. Ay, no sé cómo huele, pero huele muy guay, muy, no sé, limpito, huele la rosa. Vamos a ver cómo huele la azul. Ya sabéis que las dos cuestan 1,50€. Esta huele como, no sé, me parece como más a flores. No sé, el olor no sé de esta, del azul. Pero bueno, entre las dos, la que más me gusta sería esta rosa, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis que ha venido una nueva colonia de Capítulo Marino de Caballero, que está también a 6,50€ y cómo no, la voy a probar, que sería esta, es el probador. Imaginaos si tiene que oler bien. Bueno, vamos a ver. Oh, qué pasada. Huele muy bien, ¿eh? La tenéis que venir a probar, chicos que estáis suscritos al canal, porque huele, la verdad, bastante bien. Bueno, voy a ver qué más veo, a ver si veo el serum de 6,5€. Bueno, pues aquí os enseño estas toallitas suavizantes para la secadora, que acabo de ver, y bueno, pues tienen un precio de 2,95€ y lo que va a hacer, básicamente, bueno, pues perfumar toda la ropa cuando la metáis a la secadora. Ahora me he colado aquí en la sección de alimentación, voy a ver también qué es lo que veo de novedades, como por ejemplo, estas varitas sabor ketchup, que están a 80 centavos. Mirad qué chulis. Bueno, voy a coger una, para que las veáis. Serían estas y están a 80 centavos. Bueno, pues vamos a ver estas bases de tarta, que estoy viendo por aquí, que están a 2,50€ y que serían, a ver, y que serían estas bases de tarta. Y tienen una pinta deliciosa, ya os lo digo. Y estas están a 2,50€. Bueno, chicas, que ya me iba a ir, pero he estado viendo esta de Halloween. Os lo voy a grabar para que lo veáis también. Y bueno, pues mira, céssulo, chuletas. ¿Qué piruletas más chulas es el chocolate que tienen estas dos? Bueno, pues estas las tienen a 1,60€. Luego tienen estas chocolatinas en forma de ataúd, que están también súper graciosas. Vienen en forma de ataúd y todo, son una pasada. Y estas tienen un precio de 2,80€. Voy a encontrar también estas calabazas de chocolate. Mirad qué guays están. Y luego por dentro parece así como vainilla o algo así. Pues esas tienen un precio de 1,90€. Que el año pasado yo, desde luego, no las vi. Y las tienen a un precio de 1,95€. Mirad qué chulas y halladas, así como con vainilla, chocolate blanco, chocolate negro. Bueno, y si seguimos mirando aquí más abajo, tenéis estos huevos de chocolate que vais a poder encontrar. No sé cuántos eran, la verdad. Pero vienen como un montonazo. Y bueno, pues todas estas están a 2€. ¿Cuántas bolas son? Pero son un montón. Y luego tenéis estas bolsas que me han llamado mucho la atención. Que están a 2,90€. Tienen pues todo esto que estáis viendo dentro. Que son como nubes, pegatinas, estas dentaduras. A ver, estas bolsinas que son como cerebros. En realidad son como 6 bolsas o algo así de cosas que tienen. Luego tienen estas bolsas que estáis viendo aquí. Que son de la certidora de Halloween. Que tienen un montón de chuches de todo tipo. Estas tienen un precio de 2,50€. ¿Vale? Y serían todas estas. Mirad qué depositas tienen. Bueno, una pasada. Vais a poder ver estas brochetas que estáis viendo aquí. Estas en cuadrado, estas naranjitas, estas en color moradito. Mirad qué chulas están. Estas de aquí, que están a 1,50€. Mirad, vienen hasta con el telito y todo así. Bueno, pues con diferentes formas. Estas están a 1,50€. Y estas que están muy en 1,10€. Que son como las nueces blanditas con chocolate. Que es el chocolate esa. Bueno, si son como las del año pasado, la verdad, una pasada. Estas las tenéis a 1,50€. Bueno, y lo de abajo es las que ya os he enseñado. Bueno, pues ya termino con mi vídeo de las novedades de Mercadona para este mes de octubre. Espero que os hayan gustado un montón. Igual que a mí hacer estos vídeos, que me encanta. Y ya sabéis, si no estáis suscritos a mi canal, pues lo único que tenéis que hacer es suscribiros. Y dadme también muchos likes para que yo siga haciendo, bueno, pues estos vídeos de Mercadona. Que os quiero mucho, pero eso ya lo sabéis. Besitos de colores. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.